Hola a todos, hoy os traigo al Vox para hacer una locura. Y os la voy a explicar muy rápido porque si lo pienso demasiado yo creo que no lo hago porque básicamente esto no es nada racional, pero bueno, es una de esas locuras que uno hace de vez en cuando. Dave Castro ha anunciado un bot que ha hecho en recuerdo a un marín con el que él compartió días de trabajo, que ha fallecido y que su mujer explicaba en el funeral que acostumbraba a cargarse una mochila con 45 pounds, estos son alrededor de unos 20 kilos en kilos, y que hacía mil step ups lo más rápido posible, por time. Así que Dave Castro no se le ha ocurrido otra cosa que hacer el bot que hacía este compañero suyo en su memoria y nos ha invitado a los demás a hacerlo también. Yo hoy como tenía que venir de Open, que no podía venir a clase con todo, al bot, he pensado, venga va, voy a hacer ese bot y más vale que no me lo piense mucho porque si no me voy arrepintiendo. Os enseño ahora el material que vamos a preparar para que veáis cómo va a ser mi hero de hoy. Yo voy a usar el chaleco lastrado, que es lo que ha hecho la gente en general que ha querido hacer este bot sin cargarse una mochila tan pesada a la espalda, y he visto que los chicos utilizaban el cajón a la altura más baja posible, que es la altura a la que yo normalmente hago los box jumps, con lo que cogeré un cajón a una altura más pequeña para poder realizarlo. La gente está tardando más de una hora en completar el bot, o sea que más vale que tenga paciencia. Voy a colocarlo también. A ver, un segundo, voy a comparar. La altura a la que lo hacían los hombres era esta de aquí, con lo que yo creo que, yo que mido metro y medio. Me pondré este, ¿no? Pondré dos de estos. La estrategia para el bot, sí es que uno puede plantearse estrategia para algo así. Me gustaría hacer series de 50, que creo que es un número que puedo controlar, y al final ha resultado 20 series. Iré marcando aquí al lado para no descontarme, pero voy a intentar seguir ese esquema y veremos si es una buena elección o no. ¿Pondremos el crono, mi reloj, mi móvil? Para poder dar luego el tiempo, que aunque no sea una buena referencia, pero la gente dirá, ¿qué tiempo has hecho? Aquí, ni trampa ni cartón. ¿Vamos? A ver, clock. Aunque se apague la pantalla, cuenta igual, ¿eh? Lo digo para que cuando acabe, tengas un momento para abrirlo antes, ¿sabes? Vale. Pues nada, a ver, que traigo tiza para marcar. Es que me veis el pin. Venga, ya queda menos, Anabel. Bueno, 900, no sé cuántas, 295. No me líes. 49. 49. 50. Mi primer set. Ahora cambiaré de pierna. ¿Sabes? Estás subiendo por la derecha a la izquierda. Una. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Entrenando la sombra No, pero bueno, bien Venga, va Venga Bien Sube de pecho, como diría Joshua Venga Ahí, ahí, ahí Ahora has anotado Vamos, va Cuatro más, vamos, vamos Venga Tira, tira, tira Tira No quiero parar mucho, pero... Una pequeña ayudita, ¿no? Ay, no me puedo ver, va Mira, oye, creo que, creo que Anabel está bajando el ritmo, ¿eh? Nada, nada, no me puedo ver, va Espechando el ritmo,ID tomar agua Mirada Oye 500 Me quedan 500, aún 500 está ya gripando Gripando. Mañana te damos a bopetas en el culo. No sé operar y mover. Pero bueno. Yo le he dicho, si haces esto hoy ya no vienes en toda semana. Toda semana. ¿No? Seguro que no. Porque el grupo de los cuadríceps te van a ir a Pekín. Me descuento, pero voy a llegar a la mitad. Faltan diez. Una. Venga, vamos. Todos juntos. Dos. Tres. A ver. Ay, perdón. Me he equivocado. Esta no vale. Veintisiete minutos llevamos. Veintisiete minutos llevas la mitad. La mitad. Buah. Esto pica ya, eh. La broma ya. Ya se nota que has disminuido la velocidad. ¿Qué es lo que tienes más cargado? El glúteo se te está cargando. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? He llegado de vacaciones. Bueno, de vacaciones. No sé si puedes, tío. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué has estado haciendo? De mi otro burro. Pasa, pasa, que está Anabel ahí liada. Ya la he visto con el chaleco. ¡Anabel, salta al cajón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡No, no, salta! ¿Pero qué hace con el capón de Liriputiniense? Es este el guad. ¿Qué está haciendo? Un guad para rendir homenaje a uno que... ...a casa güey. ¿Qué hacía esto? Mil cepas. Muy bien. Pero... ...con cuarenta y cinco libras. ¿Pero no te vas a la Torre Esperia y al final subí y bajar? Ostras, porque esto me cogía más cerca. Pues subí y bajar las escaleras. Sí. ¿No? Acaba de pasar la mitad. Bien. Sí, bien. Nada, pues sigue subiendo escaleras. Ya de aquí al cielo. De aquí al cielo, es verdad. Buah, es muy malo parar, ¿eh? Mejor, ni parar. Solo un poco que no quiero más lastre. No, mira, 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 mira. Bien. Dame la mano si quieres. Ahora ya empieza a picar, ¿eh? Hombre, ¿cuántas llevas? No sé, me quedan diez para acabar esta ciudad. No sé, entonces ¿cómo nos va a contar? Bueno, como veis yo no les estoy cantando las no reps. Porque si no, acabaría loco. ¿Hago no reps? No, 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 no. Que no te estoy ni contando ni contando las no reps. Bueno, alguna seguro que nos tiras cadera. Tiene la cadera en cuenca ya. Espera, dos. Ahora te cuento. Una. Y una. Son de... Esto es de PuriSpan, ¿eh? Esto no pesa, ¿eh? Esto no pesa, ¿eh? Esto no pesa, ¿eh? Se ha quitado el... Cada serie... Cada paro son 50. ¡El tallo de papel de periódico! ¡El tallo de papel de periódico! ¡Una leche! Cada palo son 50 500, 50, ya 550 Cada vez hago los palos más grandes ¡Vamos, una balbora para el quinto! ¡Una balbora para el quinto! Cada vez hago los palos más grandes porque cada vez me cuesta más, ¿verdad? ¡Vamos, una balbora para el quinto! Muy bien, ¿eh? ¿Qué te parece al ritmo de la novela? Le puedes dejar la cámara fija y luego le pones la música de Benny Hill ¡Ese pesado, no! Yo no lo haría, ¿eh? Puedo poner eso ya Es música, ¿eh? Me recuerda mucho a la novela ¿Sabes? Lo pongo... Pues es del Rubios, ¿eh? Es famoso, ¿eh? No sé Me queda una ronda con cada pierna... Una ronda con cada pierna. Madre mía. Estoy contenta. ¿Eh? ¿Ves la luz del túnel? Al final del túnel. Exacto. Venga, venga. Por la última serie. 950. Esto parece el Son Goku cuando hacía mil flexiones. ¿En serio hacían eso? Bueno, era un broma. Claro, el dibujo, sí. 35. 35. 36. 37. Qué cara de felicidad. Chicos, me quedan diez, que lo sepáis. Venga. No se ha enterado. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Uy, 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 uy. 3. 2. 1. ¿Me falta una? Cero. 57. 57. ¡Aaah! ¡Cierto! ¡Qué dolor de culo! Sobre todo es dolor de culo, ¿sabes? Que dices, ya no puedo más. Ay, qué mal me estoy haciendo. Es que en el suelo uno no se puede sacar el chaleco. Ya, pero estoy tan cansada. Y es más, me he asegurado de hacer la mitad con cada pierna. Tengo claro que la pierna izquierda es más mala, ¿eh? Porque me costaba mucho más y me molesta mucho más el ejercicio. ¡Bien! ¡Qué contenta estoy! Es que... Cuando iba por de los cuatro tramos, cuando estaba acabando el segundo, estaba entrando en el tercero y quemado al bajón en plan, ¡buah! Esto como cansa, como duele. Voy a estar aquí muchísimo tiempo. Pero ya cuando ha empezado el último tramo ya era en plan, ¡Venga, va, que lo tienes, que lo acabas! Uno, más allá de hacer esto porque es un bot que hace mucha gente y porque rindes memoria a alguien en particular, yo creo que los crossfiteros, cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Pero bueno, en lugar de generalizar, voy a hablar por mí. Yo creo que hago un bot tipo este como demostración de... ¿Y qué no puedes hacer? O sea, si acabas de hacer mil step-ups con un chaleco lastrada, ¿qué es lo que no puedes hacer? Más allá del box, o sea, cualquier cosa en la que te propongas, al final con trabajo y con esfuerzo, pues lo consigues. Porque yo tenía claro que un ejercicio como este tardase más o menos, era capaz de hacerlo. Tenía la mentalidad preparada de ¡Yo sé que puedo! Y bueno, más allá de que esto sea un entrenamiento muy eficiente, creo que sobre todo sirve para entrenar y para demostrarte que tú, que eres capaz. ¡Ay! Soy capaz, estoy contenta. Se está acabado. Ya habéis visto mis adaptaciones, ¿eh? Si alguno lo quiere probar, que lo adapte a su nivel. Yo he decidido hacerlo así porque soy metro y medio y los chicos usaban el más bajo del cajón habitual, pues yo he cogido un cajón más pequeñito y mi lastre ha sido el lastre del chaleco de las chicas. Si lo probáis, me contáis qué resultado habéis hecho. Y me dais un like que me lo he ganado, si queréis, ¿eh? Pero yo creo que me he esforzado para el like. Porque Dave Castro lo hacía con la altura con la que yo hago los box jams. O sea que tienes que bajar un... Vale, lo hago con 50, lo has puesto 40. Si ellos lo hacían con el más bajo de ese cajón, yo con metro y medio intuía que me lo tenía que bajar, ¿sabes? Y lo hacían, en un principio lo hacían, el marine este, se ve que acostumbraba a hacerlo para entrenarse, para subir a nuestra montaña, no recuerdo el nombre, lo hacía con una mochila con 45 pounds. Unos 20 pies. Y entonces, como ha fallecido, le han querido rendir homenaje a 100 kilos. Pues nada, mira, el próximo día, como Bruce Lee murió también, ¿sí? Y Bruce Lee llevaba a su hermano a espaldas corriendo muchos kilómetros. Pues yo a mi hermana no... A la próxima día me llevas a mí. A tu hermana, ¿qué le llevas a mí? No sé si iba a hacer... Eh, pero... Tiene su gracia... Sabía que podía acabarlo. Tardase más o menos. Ya, ya. Esto te he hecho el box, ¿eh? Ya, pero es cuando... Vas por aquí, vas pensando... No, porque es largo y pesado. Uff, pero creo que aún me lo he planificado bastante bien porque he pensado, series de 50, porque van a ser 20 series. Y he pensado, 50 es un número asequible. Entonces, el 50 cambiaba la pierna, escribía el número y seguía. No he parado más, ¿eh? Y beseteaba. A mí me ha ido bien hacer series de 50. Creo que es un buen número. Para... Nada, no he descansado, ¿eh? Es cuestión de coger un ritmo sin descansar porque es que no vale la pena descansar. Lo único que hacía era descansar de pierna. 50 para mí era un número aceptable. Marcaba la línea, colocaba la rodillera bien y cambiaba de pierna. Ay, estoy tan contenta. Eso sí, mañana, no pasado, hacemos endurance, a ver si me puedo... ¡Suscríbete al canal!